Un punto de encuentro. Para todos los temas del séptimo arte. La esquina del cine. Con Cuauhtémoc Ruelas. Muy buenas noches. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y les doy la bienvenida a esto que será un programa especial de lo que es Esquina del Cine. Por esa razón no estamos precisamente en los estudios que siempre nos encontramos. ¿Y dónde nos encontramos? En una de las futuras ocasiones lo que será la segunda temporada de la serie web número uno de México, El Porvenir. En lo que es el Rancho de la Esperanza en la ciudad de Rosarito, Baja California. Donde pues no está haciendo tanto frío como esperábamos. Spoiler, ¿no? Ya les dijimos dónde está. Pueden venir a pedir autógrafos, ¿no? Los paparazzis. Exactamente. Entonces aquí nos encontramos en el Rancho de la Esperanza. Como siempre, antes de comenzar, le quiero dar la bienvenida a mi colega y productor del show, el señor Jesús Brijández. Hola, ¿qué tal Cuauhtémoc? ¿Qué tal audiencia? Me encuentro ligeramente nervioso porque nunca habíamos hecho algo similar. Pero pues va a estar emocionante. Espero que ustedes nos acompañen a través de esta montaña rusa para todos. Tanto para nosotros como presentadores, como ustedes, público y los invitados que ya están ansiosos por tomar los micrófonos. Ya están haciendo fila para entrar uno por uno. Precisamente eso que mencionas, sí tenemos un programa, como siempre ustedes saben que tenemos un programa muy nutrido, pero como esta vez es un programa especial, pues tenemos a varios de los productores involucrados de lo que es esta segunda temporada. Y de entrada sí les quiero decir, bueno, una de las razones por las que estamos haciendo este programa especial, que es el primero que hacemos después de 28 episodios. Este es como el número 28, ¿no? Pero es el 28 extraoficial. Extraoficial. La razón es porque el Porvenir la Serie es un proyecto que marca un precedente, que marca una diferencia dentro de los proyectos locales, no solamente por la manera en la que se está produciendo de manera independiente aquí en la ciudad de Tijuana, sino porque también están utilizando o son pioneros en la utilización de nuevas plataformas de entretenimiento como son el Internet, algo que nunca se había hecho. Entonces, esa es una de las razones por las que también estamos haciendo este programa especial, señor Jesús Brijández. Como una fusión, ¿no? También digo, de podcast, cine. Podcast, cine, serie web. Una serie web, ¿no? Entonces, bueno, antes de comenzar, también queremos darle las redes sociales donde se pueden comunicar con nosotros. Está la página de Facebook, que es facebook.com diagonal esquina del cine. Se pueden comunicar con nosotros también por Twitter, que es arroba esquina del cine. Y obviamente la página oficial de esquina del cine, que es www.esquinadelcine.net. Y al mismo tiempo que se pueden comunicar nosotros por esas vías, también pueden ingresar a las redes sociales del Porvenir la Serie, que es la página de Facebook, que es facebook.com diagonal el Porvenir la Serie. Y por Twitter, que es Porvenir la Serie, arroba Porvenir la Serie. Ahí pueden mandar todas sus preguntas, dudas. Y obviamente por medio de la página de www.esquinadelcine.net se pueden meter al chat y hacernos algunas preguntas, algunas dudas que tengan. Vamos a tener obviamente muchísimas exclusivas. Cada uno de nuestros invitados va a tener alguna exclusiva que darnos. Entonces ahí pueden aprovechar para ingresar. ¿Qué dices, señor? Pues igual todas las preguntas se las vamos a estar pasando a los invitados, ¿no? Exactamente. Vamos a estar los anotando. En estos dos asientos que ven aquí, ahorita van a estar ocupados por mentes creativas. Mentes creativas. Entonces, primero nos vamos a un pequeño corte, señor Jesús Brijández, para dar inicio a nuestras entrevistas con los dos principales invitados de esta noche y hablar un poquito de lo que es el contenido de la segunda temporada del Porvenir la Serie. Segunda temporada. Bueno. ¡Suscríbete al canal! LibroClub, una empresa comprometida en contribuir con la promoción de la cultura y la lectura en la región, ofreciendo a la comunidad productos de calidad y variedad con los mejores precios. Grupo Libro Club cuenta con libros para todos los niveles académicos Así como de interés general Nos esforzamos en brindar el mejor servicio Con amabilidad y eficiencia Todos los libros, todos los temas En Grupo Libro Club Campestre, Centro, Brisas, Macroplaza, Otay, Toreo y Universidad Grupo Libro Club tiene una librería cerca de ti Bueno, qué bueno que siguen con nosotros Como pueden ver, la cortinilla también es algo especial para el programa Aquí realizada por el señor Manuel Alejandro Anel Antes de presentarlos, yo sí quiero darles las gracias Están con nosotros Miguel García allí Que es el productor y co-bionista Y Manuel Alejandro Anel que es co-bionista y director de la serie El Porvenir Hola muchachos Le quiero dar las gracias por abrindo las puertas De aquí del Rancho La Esperanza en Rosarito, Baja California Muchas gracias por habernos invitado Gracias por darnos esperanza No, no, está bien Pues a ustedes gracias por darnos la oportunidad de hacer este programa especial Para, pues, lo hacemos para toda la gente que nos ha seguido, nos sigue Toda la gente de Tijuana, de Rosarito, Ensenada, Mexicali, de México Mérida, de España, de Latinoamérica, de Estados Unidos Si nos hacen preguntas en inglés, podemos contestar en inglés Pues que nos siguen, que nos han acompañado en este viaje que se llama El Porvenir Y pues ahora que estamos a punto de lanzar y preparar el viaje del Porvenir 2, ¿no? Sí, qué bueno que lo mencionas, Miguel y Alejandro, qué bueno que estén aquí Este, yo de entrada sí quiero preguntarles cómo se sienten Después de todo el éxito que han tenido a nivel nacional e internacional con la serie El Porvenir Después de premios, después de que a nivel nacional se ha hablado mucho de la serie De hecho, este, Álvaro Cueva los metió en una lista de las mejores series hechas en México Y sobre todo, cómo se sienten de que ya están a un paso de iniciar con la segunda temporada Donde no nada más regresan los personas o el equipo que ya estaba con ustedes Sino ya incluyen a nuevos talentos frente y detrás de las cámaras Que ya lo hace todavía más ambicioso el proyecto del Porvenir Pues primero que nada, después de lo que pasó con la primera temporada Nos quedamos con ansias de seguir Estoy muy emocionado, muy feliz que sí hemos tenido esa oportunidad Hay muchas cosas nuevas que vienen que también nos tienen muy emocionados Cosas que nunca hemos hecho Cosas que, pues la verdad, se trabajó muy duro para conseguirlas Y no, yo estoy muy emocionado, la verdad Pues ahora tenemos, hemos, nos hemos juntado con otros productores, ¿no? Que sabemos que ellos van a, su aportación va a enriquecer este producto También hemos, pues ahora tenemos más talento Más el apoyo de talento, de gente artística, ¿no? Que va a hacer este Porvenir 2 Pues una mejor producción Y pues ahora sí, un mejor entretenimiento para nuestra gente, ¿no? Que nos sigue, que nos está apoyando Que nos, que nos ha apoyado desde la hora de la muerte, ¿no? Ahí está con nosotros y ha visto esta evolución Creo yo que es el siguiente paso que viene, ¿no? Bueno, primero que nada, sí, este Digo, hay gente que nos está viendo Que ya saben muy, muy bien de lo que estamos hablando Ya conocen muy bien lo que es el Porvenir de la Serie Que ya han ingresado a www.elporvenirlaserie.com Obviamente yo les quisiera pedir, vamos a hablar Como es un programa especial, pues aquí sí les vamos a sacar la sopa Aquí sí, vamos a hablar de todo un poquito Venimos con muchas cosas Con muchas cosas, entonces Un poquito, un resumen de lo que fue la primera temporada Y a partir de ese pequeño resumen Que haga nada más para, a grosso modo de lo que es Me hablen ya específicamente De qué va a tratar la segunda temporada Entonces para poder enlazar esos dos temas, ¿no? De qué, un resumen de la primera Y qué, qué vamos a ver en la segunda De qué va a tratar la segunda temporada Bueno, pues para aquellos que no hayan visto la serie Y para los que sí, este, el resumen es que La primera temporada es una historia sobre un pueblo Este, que está siendo atacado por una criatura Al mismo tiempo que se hace un asesinato Entonces nosotros seguimos a la policía del pueblo Como ellos tratan de resolver un crimen Y poco a poco se están dando cuenta Que esta otra amenaza está en su pueblo Este, no, no sé si tocar un poquito más De exactamente qué pasa en la primera temporada Pero la segunda temporada sí continúa esa historia Y sí investigamos un poquito más lo que son los personajes Y le subimos a lo que viene siendo el contacto con esta criatura Sí, sabemos, vamos a saber más el origen de la criatura Y pues vamos a conocer a estos personajes Los personajes que de alguna manera ya nos hemos encariñado Los vamos a conocer más Vamos a conocer más del oficial Ángel Del Capitán Chavarría, de Pedrosa, de Héctor, de Bruno Le vamos a dar más profundidad Y vamos a traer nuevos personajes Que sentimos que vamos a enriquecer la historia Ok, yo sí quisiera saber si todas estas ideas Ustedes ya las tenían preestablecidas O han ido cambiando Digo, de cuando se estrenó la primera temporada Acá, ¿ya cuántos años van? Son tres años, si no me equivoco De que se estrenó Dos años Dos años Casi dos años Y de que se empezó a producir Casi tres años Casi tres años Y luego escribir Escribir, yo creo que casi cuatro años ¿Ya se tenían las ideas bien claras De lo que iba a ser la segunda temporada O han ido cambiando ahorita Mira, la mejor forma que lo puedo explicar Es cuando empezamos a hacer esto Miguel escribió un guión Que cuando empezamos a hacer la primera temporada Expandimos en él Y técnicamente la primera temporada Se convirtió como una precuela De lo que era este guión Entonces, mientras han ido pasando cosas Hemos, este, conociendo actores Este, cosas de producción Va cambiando ciertas cosas Pero la verdad La idea siempre ha estado ahí Desde un principio Ok Este, se meten cosas nuevas Mientras vamos aprendiendo más O si nos ponemos ya a platicar De ahora Ahora que ha pasado esto Que tiene sentido Pero Lo que es la esencia El porvenir siempre ha estado Desde un principio Los personajes siempre han estado Desde un principio Ok No, sí Fíjese eso De que siempre ha sido La historia de un pueblo Y de sus De su gente, ¿no? Sí, siempre hemos Siempre ha habido un Bruno Siempre ha habido un ángel Siempre Siempre la misma pregunta ¿Qué haría un pueblo Ante algo desconocido Que está fuera de lo normal? Y entonces Ese siempre ha sido la pregunta Y pues hemos tratado De moldear la historia A como nosotros Hemos podido Producirla Y contarla Pero prácticamente La misma pregunta Fíjate, ahorita acaban De mencionar varios personajes Chavarría Ángel ¿Va a haber cambios En estos personajes? Digo, hay personajes Que cuando se estrenó La temporada Mucha gente Los ubicábamos muy bien Principalmente El de Ángel Que es interpretado Como ya estaban ¿Qué vamos a ver? Pues no cambios No, no va a haber cambios Pero se van a expandir Se van a expandir Vamos a Conocerlos Usamos la primera temporada Para introducirlos ¿Cómo son? ¿Qué tipo de personas son? Ahora es cuando vamos a empezar A ver más de sus vidas Pues Y esto Lo que está pasando En el pueblo ¿Cómo los afecta? Ya basado en cosas personales Que cada uno tiene Entonces Si están un poquito más Ya los conociste Ahora vas a conocerlos bien Fíjate Algo que identificaba También Al hacer el porvenir Eran los Los distintos géneros Que manejaban Mucha gente Lo ubica como una serie Dentro del género De terror O de horror Otros Los ubicaban muy bien Dentro del Suspenso Tiene drama También Entonces Toque de comedia Ajá Toque de comedia Entonces Esa fue la primera temporada Fue lo primero Que nos lanzaron Viene a la segunda temporada ¿Cuál ¿Cuál preponderancia Le van a dar A todos los géneros Que ustedes manejan? Porque estamos hablando Ahorita ya más Necesitamos como cuatro Sí Hay series en las que No sé La primera temporada La introducción de los personajes La segunda ya se basa En mucho drama No sé Una tercera temporada Mucha acción Ustedes ¿Cómo van a Equilibrar todos esos géneros Que están manejando? Pues es difícil Como dices tú Equilibrar todo eso Sentimos que la temporada dos Va a ser más dramática Y Pero va a tener Un paso más acelerado Y va a tener Más ciencia ficción En cierta manera Pero va a ser Un paso más Más rápido Van a ser episodios Un poquito más chicos Y te digo Esto ha sido Con el fin de que El espectador O la gente O nuestros fans Pues se entretengan más ¿No? Con la historia Pero sí Es un paso más rápido Es lo mismo que acabas de decir Pero más rápido Sí Son los mismos géneros Pero es más intensa La serie ¿Por qué la ciencia ficción? ¿Por qué no el horror? Pues eso Nos esperamos Es lo que esperamos Es lo que ahorita Al final Yo creo que de este programa Se van a dar cuenta Ok Entonces En cuanto a los fans Para que se queden Sí Que es lo que estamos esperando En cuanto a los fans ¿Qué pueden esperar Con esta segunda temporada? ¿Qué es lo que Ustedes les prometen Que van a ver ya? O sea Que están sentados ahorita Esperando que Ya queremos ver la segunda temporada Pues Les prometemos Que hemos escuchado Todos sus comentarios Que estamos conscientes De lo que quieren Y lo que quieren ver ¿No? Y quieren saber De la historia Y que vamos a tratar De dárselos ¿No? En esta segunda temporada Nos hemos concentrado En escuchar Esos comentarios En Y tratar de hacer Una segunda temporada Que lleve todo esa Que pueda contar Todos esos Esos detalles ¿No? Que la gente quiere saber Ok ¿Nos tienen algún exclusivo Ustedes dos Antes de? ¿O se van a esperar Hasta el final? Porque les digo de una vez Miguel García G Manuela de Jan Ronel Están Van a estar ahorita Un momento con nosotros Vamos Van a entrar otros invitados Pero ellos van a regresar Al final Sí Vamos a regresar Porque las exclusivas Las vamos a dejar A nuestros compañeros Productores Ok Como lo mencioné Ya no somos Anel y yo Ya hay otros productores Que están aquí Con nosotros Acompañándonos Y otros que no pudieron Acompañarnos Porque tienen trabajo Están trabajando Como Adriana Santos Como Gabriela Cortés Saludos a Adriana Santos Gabriela Cortés También a Oscar Torres Que son productores Que están acompañándonos Pero que ahorita Por razones personales No pudieron estar Pero bueno Aquí tenemos a los otros compañeros Que nos están esperando También este Un saludo Al compositor Guillermo De la música original También no pudo venir Pero es este Sí También va Le va a subir también Está haciendo ahorita Labores de papá De recién Está estrenado con papá Entonces le mandamos Un saludo y felicitaciones El tema de la música Va a ser uno de los temas También muy interesantes De este programa especial Porque vamos a hablar Nada más de Vamos a hablar de los temas Del tema principal Algo que ustedes me hicieron En la primera temporada Pero ya esperaremos A nuestra invitada especial Ok Que ya mencionaremos quién es Para que nos hable un poquito De la música Pero antes Este Sí nos vamos a despedir De Miguel Por un momentito Porque van a regresar ellos Casi al final No los extrañen Porque van a ver un buen rato Sí quédense por favor Les tenemos muchas sorpresas Y este Los invitamos a que se queden Con nosotros Porque vamos a seguir Con uno El siguiente invitado Que es Alex Montalvo De Maquila Project Entonces nos vamos a un corte Y regresamos con Alex Montalvo Para platicar Entre otras cosas De los actores De esta nueva temporada Y también del trabajo De fotografía Saludos Saludos a todos Fans del joystick Que nos están escuchando también De Mérida 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Van Damme. Van Damme. Van Damme y Michael J. White. Pues algo así. Tienes que buscarlo. O sea. Te dicen. Este lo has visto en un montón de películas. O sea. Siempre son. Es como los papeles que hacían papeles. Secundarios. Pero muy significativos. Sí. Sí. Pues más o menos por ahí es el casting. Ajá. Espero que no me esté faltando nadie de la región. Belén Acevedo. Ah. Belén Acevedo. Que es otra chica que apenas empezando. Pero pues yo le veo mucho talento. Vean como cinco o seis, ¿no? Sí, sí, sí. Adiciones de personajes. Y obviamente regresan pues todos. Todos que estaban. Todo el elenco que quedó vivo. Sí. De la temporada pasada. Exactamente. Y qué más. Pues me gustaría también hablar. Yo sé que me dijeron que no era tanto, pero. No. 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 Eso al final. Eh. Hablar. Pues la fotografía. Sí. No. Pues de hecho. Antes de dar como. Sí. Tú ante todo eres también este. Director de fotografía. Tú te encargaste de la fotografía. De hecho en Sanguijuelas. Sí. Entonces este. Te vas a encargar de la fotografía en esta segunda temporada. Sí. O vas a estar de. De apoyo. No. Va a ser la fotografía de la segunda temporada. Obviamente. Que no va a ser. Estamos armando un equipo súper padre. Donde está. Pues Alex Guzmán. Que va a ser asistente de cámara. Edgar Luzanilla. Que va a ser segunda unidad. Pues un equipo padre. Para que podamos hacer. Como más rápido la. El trabajo de. Del plan de rodaje. ¿No? Vamos a tratar de estirar a dos. Tres cámaras. Entonces eso se me hace como padre. Porque es algo que no se había trabajado. En proyectos. De la región. En los cuales yo he estado. Que he sabido. Ajá. Y esto como es una historia. Tú sabes. De esta ficción. Sí. De terror. Muy dinámico. Ajá. Pues queremos grabarlo a dos. Tres cámaras. Eh. De. ¿Cuántas cámaras se utilizaron. En la primera temporada? Una cámara. O sea. Se utilizaron una cámara. O sea. Eso sí. Les aplaudo a ellos. Porque en la primera temporada. Se levantaron en una sola cámara. Y. En una vizia. O sea. Una vizia. Que es una cámara. Handycam. Que realmente. Le sacaron muchísimo provecho. Los muchachos. Pero pues. Esta segunda temporada. Lo vamos a tratar. Lo vamos a hacer. Mejor dicho. Pues. Las dos. Tres cámaras. Y vamos a tratar. Utilizar. Ahorita tenemos ya. Cinco des. Que. Es un salto súper grande. Pero sí. ¿Qué tipo de cámara van a ser utilizadas? Ahorita tenemos ya confirmadas cinco des. Ahí están. Ya hicimos. Unas pruebas por ahí. Eh. Pues toda una óptica de lentes. Pues padre. Cámara. Fijos. O sea. Steadicamps. Todo ese tipo de cosas. Para que se vea padre la película. Pero. Estamos buscando. A ver si es la posibilidad. De que consideramos una Red One. O sea. Realmente. No quiero decir. Vamos a hacer Red One. Ahorita están las cinco des. Pero ojalá se. Se pueda. ¿No? Independientemente. Las cinco de la Red One. Tienen un césar de. Full frame completo. Entonces. De alguna manera. Cuando tú ves películas. Las que hacen el Red One. Hay veces. Como Capitán América. Le pusieron una escena. Con cinco de. Hay películas. Grandes. Que ponen la cinco de. Para escenas más difíciles. Pero. Que matchen bien. Porque es un sensor muy similar. De la Red One. Bueno. Entonces. Ahorita tenemos esa. Pero ojalá. Estoy. Cruzando mis dedos. Para poder. Tener una Red One. O ya. Pues consideramos una. Y como te digo. Como se puede matchar. La imagen. Porque es un sensor completo. Tiene la misma profundidad de campo. Tenemos una Red One. Y una 5D. O dos 5D. Y una Red One. Para la fotografía principal. Obviamente. Ojalá se pueda hacer eso. Porque. Eso apoya también. A los efectos especiales. Porque tiras a 4.5K. Y eso te da más resolución. O sea. Son varias cosas. Que están padres. Ya estamos hablando. Ya de calidad cinematográfica. Aquí con la serie. Digo. Claro. Que es lo que estamos hablando. Precisamente ahorita. Digo. Son. Esas cámaras. Comúnmente. No se utilizan. En series. Que nosotros llegamos a ver. Aquí en el país. Regularmente. O sea. Bueno. No hay series casi. En el país. Casi siempre estamos hablando. De telenovelas. Y cosas por el estilo. O sitcoms. De. De. Cosas así. Entonces. Si me llama mucho la atención. Volvemos a lo mismo. Es un proyecto. Que se está haciendo. De manera independiente. Pero con mucha calidad. Yo ahorita. No quiero sonar. Barbero. Ni. Ni. Ya soné. Pero si el proyecto. La verdad. Y con sus debidas distancias. No le pide nada. A proyectos. Que hacen televisoras. Como Televizote y Azteca. Digo. Lo que vemos comúnmente. Son. Telenovelas. Y la verdad. Esta serie. No nomás. Tiene la calidad de cine. Tiene buenos actores. Tiene una buena producción. Y buen equipo de trabajo. La verdad. Eso sí. Yo creo que hay que mencionarlos. Hay que hacer como. Como mucho hincapié. En lo que es el porvenir de la serie. Lo que ha significado. No nada más para Tijuana. Sino a nivel país. En lo que se produce en series. Claro. No. Definitivamente. Y ahorita. Creo que está habiendo como un auge más en las series. Y gracias a. Como a. Iniciativas como esta. Que. Fue la primera. Pues ya. En el EF. Se están poniendo como más las pilas. Digamos. En el interior del país. Están sacando como más series. Por ejemplo. Ahorita mencionabas. Que el programa pasado. Estuvo este. El de Chalán. Que de alguna manera. También la. Están pasando como por. Y están tratando como de ahí. Meterse en estos rumbos. Y son películas que. Esa creo que se grabó en. Si no es que Red One. En Alexa. Y realmente. Entre Alexa y Red One. No hay como. Bueno. Si hay una diferencia. De miles de dólares. Pero no hay mucha diferencia. En lenguaje cinematográfico. Entonces. Este. Regresando un poquito. Ahorita. El tema de. De los actores. Creo que nos tienes una. Una. Sí. Tenemos. Eh. De la localidad. Que están participando. Nos mencionaron. Que van a venir. Otros dos actores. Eh. Reconocidos. Del ambiente. Del cine mexicano. No sé. Si nos puedas dar los nombres. Ok. Tan 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 tan. Creo que a ti te toca esta parte. Entonces. Sí. Sí me gustaría que nos dijeras. Esa sí es una. Esa es la primera primicia. Que vamos. Aparte de los actores locales. Que sí fue una novedad. Todo lo que nos dijiste. Yo la verdad. No me lo esperaba. Esto es nuevas ediciones. No sé. Claro. Pero pues mira. Gracias a. Quiero saber. Tan 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 tan. Pues gracias a como a pues a Miguel. Que ha sido un productor que que se ha sabido mover y que ha estado al pendiente del proyecto. Y es una persona que está empujándonos a todos para llegar a lo más lejos. Pues se movió y consiguió que el gran actor Silberio Palacios estuviera pues en esta segunda temporada. Y se me hace como algo súper emotivo y súper como potencial para esta serie. Porque le puede dar mucho auge y aparte eso nos pone en una responsabilidad a todos. ¿No? Ya tener un actor de ese calibre. Sí. En el set. Pues eso hace que todos nos pongamos como al nivel y sacamos nuestro mejor esfuerzo. ¿No? Y pues sí. El actor Silberio Palacios estará. Yo voy a hacer un espacio. Digo. Si me han seguido en el programa ustedes saben que a mí me gusta mucho el cine mexicano. Ya hemos hablado de Silberio Palacios en la película Corazado que se estrenó este año. Silberio Palacios también lo pueden ubicar en películas como El Infierno de Luis Estrada. En Morirse en Domingo de Daniel Gruener que fue el primer protagónico que le dieron. Sale en Matando Cabos. Sale en infinidad de películas. Le dieron en su mole porque aquí es el fan número uno del cine mexicano. Ya lo he dicho infinidad de veces. Fíjate a mí. Es un actor que me gusta mucho. Que me gusta que le hayan muchas oportunidades en el cine mexicano. Y que aparte. Fíjate como mencionaste tú del actor norteamericano. Yo creo que Silberio Palacios es un actor que a lo mejor mucha gente dice Silberio Palacios. Pero si ve una imagen de Silberio Palacios. Inmediatamente sabe quién es. De hecho también sale en Pastorella. Que también fue una película de la que hablamos en esquina del cine. Es en la cabeza de Juan Pérez. Son infinidad de películas que tiene él. Es un actor de teatro principalmente. Pero que te han hecho televisión. Poca televisión. Muchísimo más cine y teatro. Y ahí es donde. Métanse a IMDB. Y van a ver quién es Silberio Palacios. Y la filmografía que tiene este hombre. Que es inmensa. De hecho lo ves en infinidad de películas. Principalmente de Luis Estrada. Pero también lo ves en muchas películas. Entonces este. No sé. Me gustaría saber. Cómo. Cómo. Cómo fue que. No sé. Es. Es un personaje que va a ser habitual dentro de la historia. O va a ser un personaje especial. Si me explico. Pues es un personaje especial. Yo creo que eso. Cuando regrese. Miguel y Anel. Te lo tienen que decir ellos. Ok. Porque sabe muy padre lo que están preparando para. Para trabajar con. Con el maestro Silberio Palacios. Y creo que también tenían como otra sorpresa. Pero ya. No sé. Regresando. Cómo va a estar. El segundo. Hay que dejarla. Hay que. La dejamos. Bueno. Creo que tenemos en la. Vamos a hacer un enlace. Precisamente con Silberio Palacios. Antes de ir al enlace. Te quiero dar. Muchas gracias. De que estés aquí Alex. La verdad. Todo lo que nos dijiste. Hasta. Aunque sean. La parte de la fotografía. Son partes muy importantes. Lo de los actores locales. Y sobre todo. La noticierita de Silberio Palacios. Que sí. Sí. Está. También no sé. Otra cosa. Y vamos a. Y vamos a hablar de Itzaya. Creo que. Me parece muy importante. No sé si conozcan Itzaya. Sí. Itzaya son los chicos. Que hacen efectos especiales. Que tienen. Que es Carmen. Y Víctor. Y que ellos hicieron. Los efectos especiales. De sanguijuelas. Hicieron los efectos de Eva el Diablo. Sí. Sí. Entonces. Los chicos. Se suman al proyecto. Que han sido colaboradores. Pues. De muchos años. De maquila. Y pues. Ahorita se suben al barco. Y. Para hacer los efectos especiales. ¿No? Y eso. También nos da como. Mucha. Confianza. ¿No? En que. De alguna manera. Pues hay gente. Que se suma al proyecto. Y que. Le va a dar un potencial. Muy grande. ¿No? A. A esta serie. ¿No? Zaya. ¿No? Con todo su talento. También este. Ricardo Carreño. De. No sé si ubican. Ricardo Carreño. Que es. Sonidista. Y que. Hizo el sonido. Directo de Eva el Diablo. De. Un día común. De esta de Gil. De sanguijuelas. ¿No? Y eso. A Gaby. Y a mí. Gaby que no pudo venir. Le mandamos un saludo a Gaby Cortés. Sí. Yo creo que sí. ¿Quién sabe? A lo mejor. Ya salió de su junta. Pero sí. Me parece como. Muy muy valioso. Que se esté armando. Un. Gran equipo de trabajo. ¿No? Que. Miguel y Anel. Hayan abierto. Como su confianza. A. Más gente. Porque el hecho de que. Juntes a. Otra gente. Para. Que le sumen a tu proyecto. Habla de. Un. Una búsqueda. De mejorar las cosas. ¿No? Y. Nosotros sabemos que. En el medio. Aquí en Baja Cricornia. Antes era muy difícil eso. Como que todos estábamos. En nuestras cosas. ¿No? Y sacar lo mejor que podamos. Creo que es. Lo que estamos buscando. Qué padre que se esté dando ahorita. Sí. Qué bueno que. Qué. Qué bueno que tú. La gente que conoces. La. La acerques a estos proyectos. ¿No? Que. Que se junten. Y que hagan este. Este tipo de. De series. Como la es el porvenir. Y que obviamente. Pues en el futuro. Hagan todavía. Muchísimos más proyectos. Claro. Sí. Y ojalá. Ahorita. 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 Si me está. Escuchando el maestro. También estamos ahí platicando. Y ojalá que acepte. Pero él. Es una persona que tiene muchas películas. Es súper ocupado. Pero esperemos que se haga el hueco. De hecho. De hecho. El maestro. Oscar Insunza. Ah. Que queremos que se sume al proyecto. Y ojalá. Se pueda abrir una hueco en su agenda. Ok. Entonces. Vamos a. Vamos a un corte. Eh. No se despeguen del. De su monitor. Porque. Eh. Regresamos con una. Con un enlace con. Silberio Palacios. Que es la nueva edición. Del elenco del porvenir. Entonces te agradezco Alex. Muchísimas gracias. Vamos a un corte. Juan Orol. Amigos y amigos de Esquina del Cine. Les habla Sebastián Del Amo. Les habla Sebastián Del Amo. Director del Fantástico Mundo de Juan Orol. Pues vayanla a ver cuando salga. Y. Pues nada. Rock and roll. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Brasilvia Palacios va a estar dentro de la serie El Porvenir. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Señor. Silviro Palacios. A tus órdenes. Cuéntame. estamos. Estamos aquí en el programa especial de El Porvenir. No se si sabía que íbamos a transmitir hoy con todos los pormenores de la serie, del contenido y principalmente de los actores que van a participar en esta nueva temporada. Así es, por ahí Miguel Me informó que tenían esa intención Y ya veo que lo llevan a cabo Pues un gusto de estar aquí Con ustedes, aunque sea Por este medio Pues vía telefónica Pero aquí estamos El gusto de nosotros y sobre todo agradecerle Que esté conectado porque ya sabemos ¿Ahorita dónde se encuentra usted? ¿En la Ciudad de México? No, estoy en el Estado de México Es un pueblito por acá muy bonito Cerca de Toluca Voy a filmar un cortometraje Pero aquí andamos Ah bueno, son dos horas de diferencia Entonces sí le agradecemos mucho que se conecte con nosotros Esta noche Bueno, de entrada Bueno, nosotros sí nos gustaría Saber cómo fue Que como actor a usted le llamó la atención Para formar parte del elenco De la segunda temporada del Porvenir ¿Qué fue lo que le gustó de este proyecto? Mira, pues principal Principalmente la decisión De sus creadores Porque yo escuché De este proyecto hace mucho tiempo Cuando Miguel García Me comentó alguna vez Compartiendo una Una comida Allá en Tijuana Una vez me tocó visitarlos Que pues tenía la intención De hacer varios proyectos Entre ellos Pues una serie Para internet ¿No? Y entonces la decisión de hacerlo Y de llevarlo a cabo Y de ver que han tenido un éxito Después de su primera temporada Y que siguen ahí Pues es lo que más Me ha llamado la atención Y pues desde luego Y pues desde luego Yo encantado de trabajar En nuevas propuestas Con jóvenes Y en este medio Que sin duda Cada día está cobrando Mayor fuerza Y porque tiene una penetración Muy importante En que la gente Está entendiendo Que este medio Es una forma De comunicarnos Bastante importante De que bien vale la pena Estar ahí Claro ¿Cómo fue que le propusieron La idea de su personaje? ¿Con qué idea le llegaron? Pues mira Primero me dijeron Que me iban a pagar En dólares Eso ya es primicia También No, no, no Mira Por ahí Desde siempre Hubo la inquietud De que yo pudiera colaborar Para tener Un pequeño cameo Como decimos Por ahí Por ahí Y este Y estoy encantado A mí la verdad Es que Para mí es un honor Y es muy gratificante Pensar que me consideren Saber que me consideran Para sus proyectos Y una Pues el personaje Por ahí Creo que Para el que me tienen contemplado Es alguien Muy lugareño Muy local Pero pues esperamos Cumplir con los requisitos Y tener como las habilidades Actorales Para estar Al nivel De lo que ya Están proponiendo Que creo que es algo Muy interesante Y este Por lo que yo he visto Pues este Esto va Para proyectarse En mejores condiciones Cada vez Y desde luego Esperamos que así Lo reciba Los espectadores Que lo ven Vía la red Y que Y bueno Pues yo quiero ser parte De ese proyecto Y pues ojalá Y por ahí podamos Hacer un papel digno Este Para Pues para Aportar algo A este proyecto Que ya tiene Un arraigo Y desde luego Un espectadores Pendientes De esta segunda parte Que entiendo Están anunciando Hoy Si De hecho Usted acaba de mencionar Algo muy importante El reto Que significa Formar parte De este proyecto Que es única Y exclusivamente Por internet Usted tiene una carrera Muy amplia Principalmente en teatro Y sobre todo En cine Ahorita acabamos de mencionar Varias producciones En las que usted ha participado Mencionamos De hecho en este programa Que si tiene usted Oportunidad después De ver en episodios pasados Hemos hablado de Pastorella Donde usted participó Ahí con Emilio Portes Hablamos de la Comentamos la cabeza De Juan Pérez Y también hicimos Una crítica Precisamente de Acorazado De Álvaro Curiel Películas Que ya han formado Parte muy importante De su filmografía De todo Sin embargo Yo quisiera saber Cómo se siente De participar en este formato O sea Que Cuál sería el reto Porque es un formato Totalmente distinto De lo que usted comúnmente Está haciendo como actor Mira Un actor a lo que aspira Es a estar en los medios En todos los medios posibles A través de la cual Su trabajo Puede ser Apreciado Valorado Y desde luego Con el mejor reconocimiento Con el gusto De la gente Entonces Este es un medio Que cada vez Cobra mayor importancia Y es un medio Al que todos los actores Deberíamos aspirar Este A sostener Nuestra presencia Y no solo Nuestra presencia Sino estar en el gusto De la gente Que se sirve De este medio Para saber De historias Para entretenerse Para conocer Para ver Este Espectáconos Audiovisuales O Series Vía internet Etcétera Entonces Yo creo que Como actor Pues sería Es para mí Otro Otro escaparate Que necesito Explotar Que necesito Que la gente Vea mi trabajo Y en todo caso Si funciono Pues órale Va Aparte de lo Provechoso Que puede ser Que la gente Encuentre en el internet Pues un medio De entretenimiento Un medio Este Atractivo Porque ya de por sí Se ha convertido En un medio De comunicación Bastante importante Porque no En un medio De entretenimiento De placer Y de gozo Semejante Al que siente A nivel En el cine Pero en este caso Pues este Personalizado O si no Compartido En pequeño En su carta Lo que sea Y bueno Pues este Desde luego Te digo Como actor Creo que cualquiera Ambicionaría Estar también En ese medio Claro Fíjese Si me gustaría saber Qué opinión tienes Sobre estas nuevas plataformas Hace poquito Platicamos con Jorge Michel Grau Que estrenó Su película Chalán Por medio De Nuflik En México Se complica mucho Las distribuciones Tanto de cine O la entrada De una nueva serie En televisión abierta Son muchas las complicaciones Entonces Sí Qué opinión Le merece Estas nuevas plataformas De internet Que son Muy poco Exploradas En México De hecho Hay personas Que se conectan Que no están Acostumbradas Ni siquiera A utilizar Estas plataformas No, pero sin duda Es un espacio De comunicación Y un espacio De enlace Entre quienes Proponemos historias Y entre quienes Tienen la necesidad De recibirlas Y de que se las cuenten Es un espacio Que por su accesibilidad Es muy generoso Y desde luego Es un espacio Que teniendo esa calidad No puede despreciarse Y no puede subestimarse Ahora vemos Que las redes sociales Por ejemplo No solo Expresan una capacidad De comunicación De individuo A individuo Sino de individuo A masas Y de masas A individuo Que en esa medida Este Qué te puedo decir Hacen honor Para lo que fueron Crearon Como espacios De comunicación Real Y bueno Qué te puedo decir En ese sentido A lo que aspira uno Como artista O como gente Del espectáculo Es a poderse Comunicar amplia Honesta Y detalladamente Con sus espectadores Y bueno Pues la red No se puede despreciar En ningún sentido Y más Y menos Cuando es un Espacio accesible Para todo mundo Es un espacio Accesible A nivel de costos Es un espacio Accesible A nivel de que cualquiera Puede tener Un contacto Ya en espacios públicos Porque hay gobiernos Incluso Que se Que se Que se han preocupado Por ciertos espacios públicos Tener redes abiertas Y bueno Pues no se puede despreciar De ninguna manera La naturaleza De este medio Ok Pues le quiero agradecer Señor Silvio Palacios Por esta entrevista La verdad Yo no es porque Estoy ahorita Platicando con usted Pero si me considero Y lo he dicho Varias veces Fan de su trabajo Y estoy contento De que esté trabajando En un proyecto De que Tijuana De mi ciudad Y pues lo esperamos Pronto Para ver si nos podemos Conocer en persona También No pues un placer De antemano Este Les agradezco Que me consideren En su proyecto Yo encantado De colaborar Por allá Yo digo Por supuesto Aspiro a estar En tener Este Fuentes de trabajo En toda la república Mexicana Porque me sé Y me siento Muy mexicano Y ese extremo De nuestra nación Yo no puedo Desdeñarlo En ningún sentido Y bueno Pues los felicito Por esta serie Por esta segunda temporada Y este Quienes puedo decir Pues adelante Yo creo que va a ser De gran éxito Y en la medida En que insistan En este proyecto Creo que van a tener Mejores logros De paso Los felicito Por si a través De la red Este Hay alguien Que Este Sea futbolero Pues por su reciente Campeonato Para no Desdeñar a nadie Que seguramente Habrá quien Aparte Sin el ego Este el fútbol Pero este Bueno Pues este Felicitaciones de nuevo Y un abrazo Y espero verlos Por allá pronto Y ojalá Que sea útil Mi colaboración No Muchísimas gracias Y este Y claro Que es Que es este Muy importante Lo que nos acaba de decir Entonces nos despedimos Y pues nos vemos Próximamente Aquí en Tijuana Hasta luego Gracias Hasta luego Un abrazo A todos Bueno Jóvenes Eso Lo que acaban De escuchar Fue la entrevista Con Silvio Palacios Nos vamos a ir A un corte Y regresamos Con nuestra Siguiente invitada Que es Madame Ur Madame Ur y sus hombres Para que nos platiquen Un poquito Del tema principal De la serie Entonces Regresamos Gracias Gracias